Oremos con la lección divina hoy martes 25 de julio de 2023, día en que celebramos a Santiago el apóstol y mártir. Estamos en la semana 16 del tiempo ordinario. Hagamos oración. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Dícele ella, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de lo que yo voy a beber? Dícenle, sí, podemos. Dícenle, mi copa sí la beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Reflexión Jesús y los discípulos están en camino hacia Jerusalén. Jesús sabe que van a matarlo. El profeta Isaías ya lo había anunciado. Su muerte no será fruto de un destino o de un plan ya preestablecido, sino que será consecuencia del compromiso libremente asumido de ser fiel a la misión que recibió del Padre junto a los pobres de la tierra. Jesús ya tenía dicho que el discípulo tiene que seguir al Maestro y cargar su cruz detrás de él. Pero los discípulos no entendieron bien qué estaba ocurriendo. El sufrimiento y la cruz no se combinaban con la idea de que ellos tenían del Mesías. La petición de la madre de los hijos de Cebedeo y los discípulos, que no solo no entendían, sino que seguían con sus ambiciones personales. Jesús, la madre de los de Cebedeo, como portavoz de sus dos hijos, Santiago y Juan, llega cerca de Jesús para pedirle un favor. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Jesús, escucha. Estaban preocupados solo con sus propios intereses. Esto refleja las tensiones en las comunidades, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de Mateo. También como pasa hoy en nuestras comunidades. Y la respuesta de Jesús, él reacciona con firmeza, responde a los hijos y no a la madre. Y le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Se trataba del cáliz, del sufrimiento. Jesús quiere saber si ellos, en vez del lugar de honor, aceptan entregar su vida hasta la muerte. Los dos responden, podemos. Era una respuesta sincera y Jesús confirma, mi copa sí la beberéis. Al mismo tiempo, parece una respuesta precipitada, pues pocos días después, abandonaron a Jesús y lo dejaron solo en la hora del sufrimiento. Ellos no tenían mucha conciencia crítica, ni tampoco perciben su realidad personal. Jesús complementa y dice, pero sentarse a mi derecha o mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Lo que Jesús puede ofrecer es el cáliz del sufrimiento de la cruz. Entre ustedes no sea así. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. La demanda que la madre hace en nombre de los dos produce enfrentamiento y discusión en el grupo. Jesús los llama y habla sobre el ejercicio del poder. Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. En aquel tiempo los que tenían el poder no tenían en cuenta a la gente, actuaban según como les parecía. El imperio romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas y así, a través de tributos, tasas e impuestos, conseguía concentrar la riqueza de la gente en manos de unos pocos allí en Roma. La sociedad estaba caracterizada por el ejercicio represivo y abusivo del poder. Jesús tenía otra propuesta. Él enseña contra los privilegios y contra la rivalidad. Invierte el sistema e insiste en la actitud de servicio como remedio contra la ambición personal. La comunidad tiene que reparar y preparar otra alternativa. Cuando el imperio romano quiere desintegrar víctima de sus propias contradicciones internas, las comunidades deberían estar preparadas para ofrecer a la gente un modo alternativo de convivencia social. El resumen de la vida de Jesús define su vida y su misión. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. En esta definición de Jesús están implicados tres títulos que lo definen y que eran para los primeros cristianos. El inicio de la cristología. Hijo del Hombre, siervo de Yaví y hermano mayor, pariente próximo o goel. Jesús es el Mesías servidor anunciado por el profeta Isaías. Hijo del Hombre, siervo de Yaví y hermoso, pariente próximo o goel. Y aquí la esclava del Señor, propuesta totalmente nueva para la sociedad de aquel tiempo. Para la reflexión personal, Santiago y Juan piden favores Jesús promete sufrimiento ¿Yo qué busco en mi relación con Dios y qué pido en la oración? ¿Cómo acojo el sufrimiento que se da en la vida y que es contrario a aquello que pido en la oración? Jesús dice, no ha de ser así entre vosotros nuestra manera de vivir En la comunidad y en la iglesia, ¿está de acuerdo con este consejo de Jesús? Oremos con el Salmo 126 Los paganos decían, grandes cosas ha hecho Yahvé en su favor Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros Yahvé y estamos alegres Alabado sea Jesucristo